Vámanos a bailar esa cumbia que ustedes han escuchado Una de las rolas clásicas, pero hoy a la manera de este sonido Cumbica San Juan, proyecta Escúchalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez Suéltalo famoso, suéltalo famoso Así, cumbia, 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 cumbia Y se, cumbia, 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 cumbia Pero sácalo a bailar La cumbia de los guacamoles Suéltalo famoso Parpacharas, esta noche, chamecos de salanas contigo El cuachón, cumbia, cumbia, cumbia Así, cumbia, 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 cumbia Para el Chavo Banda y el Paquito Junior Ya llegaron los treinos de Xanata La hermosa Mario y la hermosa Oñé Cumbia, 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 cumbia Como Cumbia, 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 cumbia Suéltalo famoso Los chocom poderosos en acción Para el Chavo Banda de Xanata Para su yerno Los hermanos Cabrera de Depensala Queme contigo famoso Ya se abrió la pizza Mira como la baila mi famoso Esa noche los quinteros de Acajeti Manolín, Rosalito Ságanla a bailar Para Dxer TV Grábale Goyo Goyo TV Oñé famoso Llegaron los Matos Perea Para Duny y Chocopelos Para el Pocho Balmorrago para el Roger Para Dxer TV Para Leo El Bole contigo hoy Dice Así 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 Escucha a los famosos Escucha a los famosos Para mi barra de Amoso Mis gemelos poderosos hoy El Cusus Suena los famosos Así Para Leslie Qué chulo La reina de esta fiesta Así Oye, famoso del cielo que hay un verano Con un pañuelo en las manos diciendo San Martínez Siempre rifando y controlando Famosísimo Cuba Para su beclero retoñito Pa' Veneno Gato El Cuatero Bandestar Chocorra de Radio Mísico Palvescene y Chitara Chiquiflí Para Verbal Borrado el Braya Para Chapi Llegaron los San Martínez Sí señor Para Tere Y mi poderoso Mar Ya llegaron las poderosas del famoso Oye Así Cumbia Pisa Sabroso ¿Quién se lleva en la sudadera acá arriba? ¿Quién es Zara bailando sabroso? Se están rifando eh Cumbia 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 ¡Sátalo! El sonido doga Hasta San Juanito San Juanito es la isla Cuando sale sentaza Allá nos vemos en labor Así, así, así Así como le gusta de ver Saca los famosos Buenas bolidas para Cris y la chica de los éxitos San Felipe del Progreso Bachabela y los pitujos de Petzala Pan Picacho Organización Juanitos Toda la unión a CBC, CBC, CBC y la C4 Para Ferri Zapaluca Para Luisito y los dones plus Súbelo a tu grabadora famoso Esa noche El saludo para los primos Del Callejón Desde Tlaxo con el famoso Para el Huicho Para el Barrio, para el Barrio Miguel Ongel Chara Chiri Para el Roto Esa noche con famoso de Goroso Les sonido de la TV Conciertos sonido de los bebés Y se Para Leslie Baila, 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 baila , gozó y filoso Para el Chari ... ¡Baila, baila, baila, baila! Para tu mano, tugozón Y besito a los chicos de clase ¡Ay! ¡Mal famoso loncito! ¡Así! ¡Así! ¡Así!